Tercera victoria consecutiva de la agrupación deportiva Ceuta que se asoma a los puestos de play-off de ascenso. Los blancos golearon por 3-0 a un atlético sanluqueño que se presentaba en el Merube tras ocho partidos sin conocer la derrota y que solo les aguantó un cuarto de hora a los de José Juan Romero. El partido empezó con susto para el Ceuta. Vacas lanzó una falta, Pedro López repelió el balón y luego entre él y Lolo González salvaron el gol en el remate a Bocajarro de Cortijo. La respuesta caballa fue un golpeo con rosca de Cristian que rechazó Sanu Pérez y el rebote en Meléndez se estrelló en el palo. El Ceuta siguió insistiendo y a los 23 minutos se puso en ventaja. Jota López se coló en el área tras un túnel a Cortijo, centró con la oposición de Fer Román y Meléndez fusiló a Sanu Pérez para poner el 1-0 en el marcador. Quinto gol de la temporada para el centrocampista sevillano del Ceuta. El equipo blanco estuvo muy cerca de volver a marcar tras una caída de Vacas. Meléndez asistió a Cristian y Sanu Pérez metió una mano providencial para salvar el gol del jerezano. En el minuto 31 sí que llegaba el segundo de los blancos. Pase de Cristian al área, Redru, Samu Pérez rechazaba su disparo y Aysar lo cazaba para anotar el 2-0. El salduqueño acusó los dos zarpazos y el partido seguía en manos de un Ceuta que tuvo otra buena opción de gol en las botas de Meléndez. Antes del descanso, Pedro López rechazaba en el primer palo un remate de Nacho Ramón. La segunda parte no pudo empezar mejor para un Ceuta que a los tres minutos lograba el 3-0. Corner con rosca de Cristian al segundo palo. Y gol del caballa Aysar. Segundo en su cuenta particular en el partido y tercero de la temporada. Y si el encuentro ya estaba absolutamente de cara para los de Romero, mejor se ponía aún en el minuto 50 con la expulsión por doble amonestación de Vacas. La segunda por un pisotón a Meléndez. Con uno menos, el salduqueño, consciente de que el partido estaba perdido, se dedicó a defender para no recibir más castigo. Y el Ceuta tampoco hizo sangre, aunque tuvo ocasiones como un remate de Redru desviado por el portero. O una jugada entre Uche y Pablo, que acababa en gol pero invalidada por fuera de juego. El marcador no volvía a moverse y el Ceuta sigue metiéndole presión a un recre del que ya solo le separan dos puntos. Con la permanencia virtualmente conseguida, el equipo ceutí tiene motivos para apostar por el reto del playoff.